Senador Dupe, ¿ustedes van a socializar la reforma tributaria por todo el país? ¿Por dónde van a comenzar? Sí, ya hemos empezado la socialización de la reforma tributaria en el foro anterior en Cartagena, donde con los empresarios, con los comerciantes y en general con todos los parlamentarios y el Ministerio de Hacienda y la DIAN, tuvimos la oportunidad de hacer la presentación y de conocer las inquietudes de cada uno de estos sectores de la producción tan importantes en Colombia. Ahora continuaremos en Medellín, Bogotá y Cali, para de esta manera entonces dar inicio a los debates que se dan en las condiciones conjuntas económicas para lograr, ojalá, en el tiempo que nos queda, obtener una reforma tributaria adecuada y que recoja las observaciones críticas y mejoras que los gremios de la producción y en general el sector de la opinión nacional puedan hacer. Gracias, Senador.